bienvenidos a mi canal desgraciados hoy les trago otro vídeo y va a ser en español claro espero disfruten este vídeo y ojalá aprendan algo el vídeo de hoy lo voy a hacer muy simple informativo y al punto el día de hoy voy a contestar las dos preguntas más hechas en mi canal que son cómo preparo mis extensos y cómo desvanezco mis tonos desde el tono más negro hasta el tono de gris más claro pero antes de continuar aquí les traigo la anécdota del día que me la va a contar mi amigo alfonso martín a este artista lo he conocido desde el comienzo de mi carrera y él me imagino que tiene una anécdota chistosa o única que contar así es que aquí les dejo con este vídeo suéltalo hola a todos me llamo alfonso martín yo soy artista y dueño en royal craft gallery en mesa arizona primeramente le quiero decir gracias a reyes por tenerme en este vídeo y poderles contar una de mis historias una de mis mejores historias a veces cuando apenas había empezado como artista y empezábamos ya tenemos como cuatro horas tatuándolo y muy callado muy callado el cliente a mí me gusta típicamente platicar con ellos para para convivir y darles una experiencia única con él no me quiere decir nada estaba muy callado tenía sus audífonos todo no merecía nada en este momento es cuando me dice que quiere ir al baño es las primeras palabras que me había platicado a él y me quité los guantes yo porque pensé que él se iba al baño y me volteó para ver checar mi teléfono porque estamos en el break y cuando me volteó otra vez para donde estaba pero estaba sentado allí muy callado y no se movía y le pregunté que estaba bien y me dijo sí 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 le dijeron que quieres ir al baño y me dijo sí se me olvidó estos tres yo me volteo pensé que si viera al baño y es cuando oigo el me volteo rápido porque no sabía qué pasó y volteo y no lo veo no veo no está en la cama no lo veo en ningún lado volteo al otro lado de la cama y se está echado en el suelo se había desmayado y no reaccionaba y es cuando me asusté yo me levanté traté de levantarlo pero era un cliente muy muy grande entonces yo obviamente no lo podía levantar y es cuando yo corrí a agarrarle agua y cuando regresé él ya estaba levantado como si nada hubiera pasado y le pregunté que si estaba bien y él reaccionó como si nada no me preguntó nada y se sentó otra vez ni el baño fue es una de las cosas más chistosas en el baño pues se sentó y seguimos tatuando y acabamos la sesión y acabó con un tatuaje súper súper chido pero ese debe de ser una de las experiencias más únicas y más locas de mi carrera como artista pero otra vez gracias reyes espero que les guste mi historia ya nos vemos ay dios santo que a todos nos ha pasado esta historia a mí en lo personal también me ha pasado ese tipo de situaciones donde el cliente nada más azota como caja y la verdad es algo inevitable a veces el cliente no sabe ni qué pedo y nada más de repente es ahora sí empecemos con el primer paso cómo preparar los extensos la aplicación que uso yo para hacer mis extensos se llama procreate esta aplicación la verdad que me ayudó demasiado para mejorar mis mi 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 ética de trabajo puedo hacer todo un vídeo completo explicando cómo usar esta aplicación pero la la información que voy a dar hoy soy solamente basada en los extensos a mi punto de vista ya mis gustos a mí me gusta imprimir mis extensos extremadamente grandes donde los exagero a mí me gusta mucho cuando el extenso cubre todo el espacio del lugar donde voy a estar tatuando así es que la lo más grande de que pueda lo mejor que me va a gustar la aplicación que yo uso para exagerar los extensos se llama foto grid a esta aplicación no es específicamente para tatuar pero yo la baje porque me funciona mucho a mí donde yo puedo expandir mi imagen y no pierdo se los voy a leer de mi celular porque me gustó mucho como lo escribí y lo escribí así me da la facilidad de expander la imagen sin sabotear la medida al moverse al otro extremo de la imagen la forma que decido donde cortar mis extensos es básicamente donde se me va a facilitar para conectar las dos imágenes juntas así es que hágansela fácil no se la compliquen y si tienen que imprimir más papeles háganlo para facilitar el proceso de poner el extensos y ahora sí ya que pusieron todo esto junto listo para poner el extensos yo al momento de poner el extensos en la área donde voy a estar tatuando la verdad es muy difícil para mí explicarlo porque yo solamente de reojo ahí le pongo digo que de aquí se mira bien y boom donde cayó cayó y ya no voy a ir en detalle cómo poner los extensos porque cada quien tiene su propio estilo así es que lo que a ti te funcione así sigo lo haciendo y esto concluye el paso número 1 y ahora nos vamos directo al paso número 2 que es cómo desvanecer mis tonos desde el tono más negro hasta el tono de gris más claro aquí voy a hacer trampa porque me gustó mucho como lo escribí también ojo eh primero asegúrense de que tu máquina concuerde con tu mano yo sé que se escucha un poco cómico pero tienes que tener química con tu máquina si todavía te sientes incómodo tal vez esa máquina no es para ti regularmente yo usaría una 27 magdome con curva para hacer el fondo pero en esta ocasión porque sé que voy a estar explicando algunas cosas voy a usar la 15 magdome con curva para que tengan para que todos se puedan relacionar con esta con este grupo de agujas los tonos que voy a estar usando va a ser negro sólido mi tono mediano va a ser de 50 por ciento blanco 50 por ciento negro voy a mi tono más claro que es 20 por ciento negro 80 por ciento blanco y mi tono más más claro que va a ser el que va a finalizar el fondo es de 10 por ciento negro y 90 por ciento blanco primer paso pon tu capa de negro sólido asegúrate de que lo apliques muy bien porque se va a ver cuando se cicatrice esos puntos donde se mira pelón el asunto este es un punto muy importante asegúrense de que por favor al momento de empezar a mezclar tus tonos no limpies la aguja sigue tú mezclando sin limpiarla hasta llegar al tono original que pusiste al principio si por alguna razón el tono no está cambiando eso significa que todavía le falta para mezclar un poco más entonces hagan su capa un poquito más corta hasta llegar al tono que concuerde con todo el proceso entonces si ven que está muy negro háganlo cortito y mezclen hagan su tono y mezclen y ya si ven que ya está perfecto hagan su capa más larga una cosa muy importante que deben de saber sobre este estilo es que tienen que ser precisos porque al momento de que tú pones esa capa tienes otra oportunidad para volver a retocar esa área así es que al momento que tú tocas eso ya está irritado así es que no es muy buena idea de que después de cierto tiempo tú digas lo voy a volver a tocar eso no es una buena idea porque hay una gran posibilidad de que que pueda cicatrizar la piel o tal vez definitivamente ya torturando a tu cliente entonces desafortunadamente yo no pude terminar esta pieza porque a los días anteriores yo había tenido una Unas sesiones brutales que mi espalda ya no me aguantaba. Así es que tuve que terminar la sesión corta. Pero sí pude terminar lo suficiente para poder enseñar algo. Pero son cosas que pasan. Obviamente le quiero dar a mi cliente 100%. Y no me quiero esforzar de más para darle un producto que no va a salir a la perfección. Ojalá este video les haya ayudado en algo. Y ojalá hayan aprendido algo diferente que aprendí la semana pasada. Si alguno de ustedes lo pone a práctica. Mándeme su video, mándeme una foto y yo lo voy a poner en el siguiente video. Y como siempre por favor no se olviden de comentar en este video. Dale un like porque alguno de ustedes se va a ganar un desayuno gratis. Pichado por mí. He ganado la semana pasada fue Noah. Muchas gracias por siempre comentar. Dale like a mis videos y siempre estar al tanto. Y apoyar mi canal en general. Espero hayas disfrutado tu desayuno. Antes de mostrarles la pieza final. Voy a hacer un pequeño anuncio para toda la gente que vive en Arizona. Si vivas en Phoenix, Arizona. Estén listos porque estoy haciendo un hunt de pescavenger para el mes de febrero. Cada semana voy a dejar mi carta de negocio en un negocio local aquí en Phoenix. Quien es el primer en encontrar todas las 4 cartas de negocio ganará un tatuado gratis 4x4 gratis. Estén listos para el próximo video. Y pregúntate porque la clave podría estar en cualquier lugar en el video. Pero bueno, espero hagan disfrutado este video. Y aquí los dejo con lo que logré terminar en esta sesión. Y los veo para la próxima semana. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.